¿Qué tal chavales? Aquí Una calor Increíble Bueno, ¿lo vemos o no lo vemos? Ixodio 11, hay ganitas Me voy a morir, me voy a morir, lo sé Me voy a morir, estoy muy jodido Estoy jodidísimo, pero Voy a tope, ¿vale señores? Vamos a seguir Capítulo 11 Estoy deseando acabar con este Puñetero juego porque me está quemando la sangre Siempre tengo ganas de jugar, pero como no puedo jugar Porque lo quiero subir, estoy súper nervioso Me pongo de las nervios, me hincho Me pongo un malo, ¿vale señores? Entonces vamos a relajarnos ¿Vale? Me tengo que relajar, voy a beber un poco de agua Voy a beber un poco de agua Me da, me da, me da Bueno, vamos a tope, ¿vale señores? Espero que os vayamos gustando Muy importante señores Un buen like, ¿sabéis? Que para mí es muy muy importante Por favor, ¿vale? Comentarios, visualizar los demás vídeos Tenemos el gran sorteo, la gran batalla Por favor, el preguntas Cadicato, que tenemos el hashtag Almohadilla Preguntas Cadicato, para que me dejéis vuestras preguntas Y hacer un gran vídeo Respondiéndoles con todo lo que queráis Sin pelos en la lengua, las preguntas que os salgan Por lo que sea Por lo que os salga de la cabeza No hay ningún problema usted hacerlo Y no hay ningún problema, ¿vale chicos? Ponedlo, me da igual lo que preguntéis, ¿vale? Se van a contestar Y si tenemos muchas, muchas preguntas Pues se harán dos vídeos de preguntas ¿Vale? Donde se contestarán Las más picantitas Que tenemos normalitas y picantitas Y después otras normales y picantitas Para el siguiente vídeo Pero no se van a tirar ni una Y las que no pueda hacer en el vídeo Os las responderé En el Twitter, ¿vale? Para que las tengáis Y bueno, vamos a tope Lo dejamos en el capítulo 11 Eh, una vez pita, que mola Bueno, vamos al lío Este está aquí Bueno, hay que tirar para abajo Por lo que veo Va, por aquí Aquí hay mucho negrata Haya, que p beneath Y no, jola ¿Vale? ¿Qué freeze? Ni que frappi Ni que pincho que el cuarto Ope, mira, mira, mira Miren, mira, miren ¡Ah! ¡ grateful for only something! ¿Que thing will be You can give a lot longer ¿Qué bien lo pasaremos cuando tengamos que volver a Estados Unidos? La torre la tenemos allí. Por aquí la tenemos en particular. Aquí en la tienda. Por ahí estamos encontrando más tiendas. Bueno, vale, vale. Ya. Ay, una manzanita que se ha gastado los burrelillos. ¿Y este qué es? Hace mucho que un vídeo de un tailandés que cortaba la carne con los dedos de los pies, tío. No me hizo mucha gracia, la verdad, eh. No creo que le comprasa carne, la verdad te lo digo en serio. Pero ojo, que nunca se sabe. No creo que no. Mira, hay que comprarse la misma caída que la tengo yo. No, no soy el aire. ¡Ey! Tendremos que colarnos. Eso va implícito en la idea de colarnos. Vamos por aquí, por ejemplo, en este lado. No podemos colarnos. Eh, Sully, creo que podemos meternos por aquí. Funcionará. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahí, es lo que te he dicho. Aquí. Aquí. Y aquí. Así, con la ventanita. Uy, tampoco he hecho polvo. Es cosa mía. Vamos a rebuscar. Vamos a rebuscar ya. ¿What? El sello de Edward England. Tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Vamos a ver. ¿Qué estamos buscando? No lo sé lo que estamos buscando. Pero algo estaré buscando, digo yo. ¿Eh? Aquí hay algo. Tesorito. Mira, para el desayuno. Un bolsito para el desayuno, señores. Ya tengo el bol para el desayuno. Vamos a tope, señores. Vamos a ver. Aquí a ver qué encontramos. Sí. Abre la puerta. Dios. Ahí. Hay unos contrapuros. Una torre del reloj altísimo. Besos. Sí. Sí que lo es. ¿Qué habrá a ti, tío? ¿Ves? ¿Ves lo que hay? ¿Ves lo que hay? Aquí ya tiene mora. A eso, a eso trae algo. Vaya que te apuestas. Ja, 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 ja. Ahí está Leo. Y ese es Tau. Joder. Y cuatro campanas ahí arriba. Y esos son los de suelo parecido de rojo. Ya lo veo. Que suenen las campanas. Bueno, parece que se que va a tocar. Buah. Este es el sitio, sin duda. Llama a Sardin. En ello. Escorpio, Aguario, Leo, Tau. Lo primero, escorpio. Leo, Aguario y Tau. Lo primero, escorpio. Escorpio. A ver, no hace falta esperar. Primero escorpio. A ver, no hace falta esperar. A ver como hacemos esto. A ver como hacemos esto. Tu. 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 Ok. Y... vuelvo ahora. ¿Seguro que podré engancharme ahí? Pues yo me la juego aquí a lo gratuito, aquí a lo loco y la lío, ¿eh? Bueno, ya, vamos a coger el tío, tío Vale, vamos allá ¡Ja, ja! ¡Que me aspe! ¡Eh, mira, Zully! ¡El reloj aún funciona! Ya me he dado cuenta Intenta no enredarte con el mecanismo ¡Claro! A ver... Estoy mirando la pinta por aquí Y... y... ¡Mira, que está destinada para arriba! Hay que moverse ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahhh! ¡A poco! Vale, a ver que se ve aquí ¿Estás bien? ¡Sí, muy bien! Vamos, a ver... Bien, cuidado con los dedos, Nate ¿Debería evitarme, ¿viento? ¡No, estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Dónde me he oído eso antes? Bueno... ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Esa no ha funcionado, Nate! Lo primero es Scorpio ¡Huyo! Tengo que seguir subiendo Claro, lo primero es Scorpio Ya sabemos que el dedo está aquí abajo, ¿vale? ¡Azpa arriba! ¡Azpa arriba! ¡Azpa arriba! ¡Azpa arriba! ¡Azpa arriba! ¡Y! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos a ver! ¡Ah! ¡Escorpio! Escorpio... Seguro que Avery era Scorpio ¡Vá! ¡La primera! ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Eh, Nate! ¡Ha funcionado! ¡El cierre de escorpio está suelto! Vale. ¡Vale! ¡Paso a la siguiente! Vale. La siguiente... ¡Aquarius! 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 ¡Quígame pa' este! ¡Aquarius! ¡Me he caído! 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 ¡Ah! ¡Venga a ser el tonto! Y la lío. Vale. Bueno. Esa funciona. Esa funciona. Vale. 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 ¡Aquarius! Vale. 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 Y aquí. Vale. 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 Vamos a Leo. Y... ¡Bang! ¡Aquarius! ¡Das pa'! ¡Leo! ¡Vamos! ¿Dónde tenemos Leo? ¡Leo, la tenemos ahí! Ahí, a Leo Y Eso también Te jode Vamos a saquearlo Tapate los oídos Tapate los oídos Tapate los oídos Tapate los oídos, tío No haces ni puñetelo caso Y al final Leo está abierto Tú no hagas nada, campeón No voy a decir que te destrozarás Vale Y ahora solo me queda Tauro Ese es Tauro, por cierto Ese es Gemi Tauro está arriba, tío Tomamos para Tauro Para Tauro No lo voy a poner en orden Vamos, cualquier otra No Vamos, cualquier otra No No, hombre Tienes esto por aquí Ya, carajo Aquí Tauro Tauro sí Empiezo a marearme un poco Alguien no llegaba Eh, Zully ¿Sabes algo de Sam? Aún no Ah, ahí Ah, estará bien Seguro que se ha olvidado De cargar el teléfono Esperemos que sí Si no, lo vamos a ver Jodidamente jodido Porque como tengamos que salvarle Como siempre tenemos que ir salvando Este hombre Si, un poquito de tapones No te venía A ver A ver A ver Eh, ha funcionado Tauro está abierto Y el sello de Avery Ha aparecido en el suelo Si, está bien Y nada Mierda Ya está, nada Eh, aún queda la campana grande De arriba del todo O sea, todavía queda Un campana Espera Voy para allá Todavía me queda un campana Bueno Por lo menos hay una escalerita Que ya he subido Oh, no, no Pero deja de escribir Loco Vamos arriba 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 Aparcado Vale, ahora Que divertido Bueno, porque me da pensamiento a mi Que sabía yo que iba a ir por afuera No sabía yo Aparcado Aparcado Hay que desayar Aparcado Le he dado sin querer al círculo, señores Le he dado al puto Sin querer al puto círculo ese Por aquí no puedo hacer nada Tiene que estar todo por fuera, seguro Porque por ahí no hay nada que hacer No hay nada que hacer, no hay nada que hacer Y eso está ahí arriba ¿Cómo se llega arriba? Pues está claro que está por ahí Ahora hay que hacer con cautela A ver Se tiene que cruzar para otro lado Porque solo hay que verlo Pero Nami no me deja saltar O sea, lo veis, ¿no? No puedo saltar Vale, pero a mí sí me deja No puedo hacer más nada No sé qué tengo que hacer, tío No puedo, tío. No puedo hacer más nada. Si se puede, ahí vale, está perfecto. Pero es que ya no me hace más nada. A ver, tío. No me hinches luego. Vamos a ver. Para arriba no puedo hacer nada. Tío. Puedo pasar al otro lado con las manecillas, alineadas. Ahí ya tenemos. Vamos a mover las manecillas. Vamos a mover las manecillas. Hijo de puta. Vale, hay que joder, tío. Ahora vete a tocar los huevos de otro. Venga, venga. Oh, no, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Sí, ya estamos arriba. Bueno, ya estamos aquí. Vamos en la gran campana. Dios mío. ¿Qué por culera puede llegar a ser? Espero que estés bien ahí fuera, Sam. Vamos a rebuscar por aquí un segundo antes de empezar a subir. Y lo vamos a ver ahora. Vale, Zully, lo he conseguido. Vamos al lío. Esto va a sonar fuerte. Bueno, pues, al lío. Vale, allá voy. ¡Suscríbete al lío! ¡Suscríbete al lío! ¡Suscríbete al lío! ¡Fans! Flipante Que hostia La acabo de liar El pueblo se habrá acojonado Trangulito, como siempre Muchos triangulitos Leo, la cabeza de Leo No podía haber quedado la de Tauro O sea, que me temía Quedarse a la de otra Eh, mira ¿Quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo Ojalá sean montones de oro y joyas Sam, por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre No hay nada Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto Ven cuando puedas ¿En serio? Voy para allá Bueno, pues venga Ya lo tenemos claro Bien El otro viene para acá No te pongas en medio, chical Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, a ver qué encontramos aquí A ver, tú una manita pichada Que vale, que no te quiere mover un par Joder Joder Tengo que quitar una masita Estamos aquí Y bueno, vamos a ver qué pasa A mí me gusta visualizar Esos baulitos Que no sé por qué Pienso que van a tener Y eso ahí tiene toda la pinta De la iluminación Bueno, vamos a ver Los fundadores ¿Los fundadores de qué? ¿De la peor gincana de la historia? ¿Cómo lo sabes? Son los sellos de Avery y Tew Pero son un poco distintos Sí Tienen este patrón estrellado Giran ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Vale Vamos a mirar Ya no hubo un segundo Más símbolos piratas Adam Baldritch Anne Bonny y Christopher Condent Es que es un poco complicado Porque no lo veo Esto tiene demasiadas combinaciones Veamos a dónde conduce esa puerta Aún espero encontrar algún tesoro Ya somos dos Eh, mira, tenía razón Baldritch, Bonny y Condent Maravilloso ¿Pero qué hacen aquí? Bueno, averiguémoslo Vaya, menudo bigote Casi tan impresionante como el tuyo Está bien Nada Vale, vamos a apuntarnos esto aquí Vamos a apuntarme estas cositas Uy, por qué así después no tengo que estar Rebuscando, rebuscando, rebuscando La primera es un cuadradito Y es uno arriba Dos y tres ¿Vale? ¿Vale? Ah, eso es El apodo de Condentera Billy el Manco Se haría Aquí hay otro patrón estrellado de esos Sí, pero este es diferente del primero Ah, sí Bien visto Gracias ¿Ves? No soy solo una cara bonita Eh, Bonny era pelirroja Sí Pero este es el tercero ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery Itiu Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también Mmm ¿Qué opinas? 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 Gracias. Gracias. A ver. Va. Joder. Otros. Tres. Que sea acojonante. Dame un segundo, chicos, porque hoy es un día bastante épico. No sé qué está pasando hoy con los compañeros. Llevo mucho whatsapp. Nadie. Dice que aquí hay un montón de piratas. ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. Ok. ¿Qué es el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Qué más quiere. Y algo de... Joder tío, es que... Vale, eh Bueno, ya Va, vámonos para adentro Pero bueno, guardamos en la revista ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos Si no encontramos el tesoro Podríamos vendérselos al museo Busquemos los patrones estrellados Eh, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego De momento, dime quiénes son Bueno, los delfines son Richard Wondt El tíder es Joseph Farrell Y las dos manos con la perra son... Uy, el suelo Quédate donde tengas cobertura Puede que tengamos que volver a llamarte Espera, al azar, ¿tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver Ya te contaré Vamos, déjala hablar tanto, hombre Eres muy pesado Libros, una esfera Este quiere parecer sabio Eh, Richard Wondt Fue capitán del Dolphin Oh, parece que Valdrich y él Competían por la mejor peluca Vamos, para arriba, señores Triangulito, ¿no? Gracias ¿Solo que pide que sea un punto bicho de esto? ¿A quién le importa? ¿A mí le importa? Vale Dios, mira la cara de Farrell Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio No lo encuentro ¡Ah! Joder Toma ya Es que no se veía apenas nada, de verdad Vale Pues vamos al lío Vamos al lío de aquí Diario A ver Salimos de aquí Vamos a jugar en el diario Porque yo no veo un carajo Vale, a ver No Vale, a ver A ver, a ver, a ver Pip, 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 pip Hostias, esto está jodido Esto está jodido, ¿eh? Esto está jodido, ¿eh? A ver Esto 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 Que no va Pero si va aquí Eso va aquí Va aquí Va aquí Pero También podría ir aquí Este Este Esto a veces uno por otro Aquí Y este Lo Tiene que ir ahí Tiene que ir Pero entonces Este Debería Sí No A ver Vale, a ver Vale Vale Tú Tú A ver Y tú No 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 Este es el primero y el primero tiene que ir, cojo esto de aquí y la pongo aquí. No, y seleccionamos este, joder, hacemos este y hacemos este, sería este, vale, vamos a ver, vamos a ver, vale, vale, a ver, hagamos diario, esto aquí, esto aquí, y esta ahí, no, no es, 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 Y si cambian esto así No No, 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 pues nos hemos confundido en algo, señores No es, no es, no es, no es, no es No es así Dispeccionado A ver, esto lo quitamos de aquí Vale, pues aquí tenemos que tener un problema 3, 3, 3, 3, 3 Y es obligatorio que esta esté así seguramente Porque esta es la que te sigue a esta Esta es la que te sigue a esta seguro A ver, y entonces hay que buscar el grupo de esta Vale, ahora sí debería estar Vale Esta es, perdón, se me ha olvidado A ver, ha salido antes, perfecto ¿Cómo que no? Es el blanco hacia abajo Vamos a ver Ah, perdón Perdón, señores Pero vamos a ver Cuánto va a haber Joder Joder Increíble, es que veo que no vamos a acabar Nunca Así se siente útil Eso es todo Ajá, claro Mierda ¿Qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo Vamos a ver qué queda A este no lo reconozco Parece más joven que los otros piratas Sam me ha mandado un mensaje Ah, vaya, Sully Resulta que Sam tampoco lo sabe todo Regodearse está feo Ya lo sé Echemos un ojo a esos cuadros Bueno Estoy que no lo sabe todo Ese es un problema Sin nombre El atuendo de este parece mono Ya lo tenemos Ya lo llevamos dos Y así Parece indio Casi Mongol Pero no fue a los mongoles A los que robó a Iberi Honor entre ladrones No, no Sí Como si eso se cumpliera Edward England Un tipo robusto Y otro tío Ahora Aparcado Ahora vamos a juguetear Otra vez con la mierdecilla De los Atentis Pero ya no debería haber más A ver Diario Vale, tengo los nombres De dos de ellos Debería ser capaz De averiguar esto El primero Vale Vale Este De ellos Que es Perfecto Vale Y con el último Vale Pues Pues Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Bajo E izquierda Vale Bajo E izquierda Este Bajo Y De lado Toma Tu mapa Seguro Que otro mapa Seguro Se lo enviamos Sasan Pero Tío Eh Tu has dicho Que es Experto en piratas Solo lo digo Vale El primero Vale Acabar la foto Bueno No sé por qué Pienso yo Que Este tío No va a estar El último Va a estar bien Muy bien A ver Que piensan Sabes Vamos a ver Vamos a ver Más mapa ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos Aguanta ¿Dónde está el papel? Y un lápiz Los reclutas de Avery No tendrían smartphones Obviamente Obviamente Así que esta habría sido La única forma De llegar a la siguiente pista Son pistas Sí Deja de ver Estoy reventado Señores Lo siento Súper cansado Nos va a tocar ¿Qué? No, no No puede ser ¿El qué? Madre de Dios Es tan obvio ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas A la mente maravillosa ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy Llamando a lo que pensaba Que era el móvil de Sullivan Y mira quién contesta ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan En una servilleta? Ojalá Así lo habría conseguido Por un poco de error, ¿eh? No, no Me he gastado una pasta De encontraros Pues espero que no gastaras mucho En la cosa esta de Avery Dicen que hay mucha competencia Sí, ya sé que os habéis lucido bastante Pero al final lo que importa Es quién es el primero En llegar al tesoro Parece una apuesta Oye, Nate Ya sabes que a mí me va la marcha Pero mi socia Digamos que prefiere Eliminar riesgos innecesarios Ya ves, vale Vaya Rey Falder recibiendo órdenes de orden ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida Estoy dispuesto a perdonar y olvidar Por los viejos tiempos Suenan muy apetecible Pero la verdad es que No soy de los que se rinden Cuando van ganando Vale Prodeo school licencia Por Dios y la libertad Unas fotos muy chulas, Nate Buena composición Has pirateado los móviles Me robaste mi cruz Escucha, Nate Si eres la mitad de listo De lo que crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo Pero espero una llamada, así que... Nate, es solo una cosa más Nate ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS ¿Verdad? Nos vemos pronto, colega Mierda No me lo digas Van a visitarnos un montón de matones No, eso Sam Por Dios, sin la libertad Nazan, ¿entiendes lo que significa? Sam, escucha Sal de las calles ya Y destruye tu teléfono ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos Busca un sitio donde escucha Sal de coña No llegas ni queriendo Sam Joder Oye Te compraré otro Jaleo La pipa La pipa ¿Qué? La pipa Vamos a ver Vamos a ver Aquí Si Vamos a ver Leo ¿Para dónde tendríamos Hei? Vamos, vamos, joder Vamos, señores Tío, que se pone ahí en medio Vamos, vamos Perdona, tú Vamos, ahí ya bajaré Cuidado Fuera, vamos Y ahí Alguien se ha levantado Cuidado Cuidado Agreste Cuidado 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 ¡Vamos! A ver, ¿por qué se esconde en el primer sitio donde le va la pelota, tío? ¡Ve! ¡Vamos! Buena lección. ¡Vamos! 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 cré a Tiola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Otra vez a ese maldito camión! ¡La puta! ¡Cuidado! ¡Por favor, no pilles alambre! ¡Lo siento! La torre de Sam está al pie de esta colina. ¡Sigamos bajando! ¡Hay que librarse del camión! ¡Estoy en ello! A ver, pero me están dando de hostias como pare. ¡Eso la ropa limpia! ¡Ya lo limpiarán luego! ¡No tienes que comerte todos los labores! ¡Hago lo que puedo! ¡Vámonos aquí! ¡Allá voy! ¡Qué maravillosa! ¿Quieres conducir tú? ¿Ves? ¡Ya está! ¡La joya! ¡Oh, mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Genial! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Maldito! ¡Cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a... ¡Gotar por aquí! ¿Qué se supone que hago ahora? ¡Eh! ¡Por estas escaleras! ¡Allá vamos! ¡Hombre! ¿Por qué te vas padeado, tío? ¡Yuhu! ¡Broba, broba, bro! ¡Tío! ¡Y qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa! ¡Vale! ¿Tú crees? ¡Gabrón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Creo que nos despistamos! ¡No tiene tanto duro! ¡Eh, Nate! ¡Sí! ¡Nunca! ¡Nunca jamás volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Pero tío! ¡Tienes un 4x4! ¡Da la vuelta! ¡Oh, ya! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Sí! ¡No me quieres que allí ya muera, ¿no? ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa ese camión por ahí! ¡Ah! ¡Oye, venga! ¡Vota a la derecha! ¡Vota! ¡Uuuh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tanky! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Cuidado! 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 ¡Dios! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, puta! ¡Todo! ¡Estamos recibiendo muchas hostias, eh! ¡Estamos cerca! ¡A ver si ves a Sam! ¡Eh! ¡Creo que es él! ¡Justo ahí! ¡Agárrate! ¿Qué crees que está haciendo? ¿Cómo llegamos a él? ¡Que me aspen si lo sé! ¡Tú sigue ese convoy! ¡Tío! ¡Tío! ¿Crees que habrán mandado batones suficientes? ¡Seguimos vivos! ¡Así que... ¡Puede que no! ¡Ahí! ¡Cada vez se sigue! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, señores! ¡Vámonos! ¡Esto se está poniendo muy emocionante! ¡Ahí está! ¿Ves algún modo de llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero nos quedamos en munición, chaval! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Eh! ¡Nade! ¡Nade! ¡Toma! ¡Coge el volante! ¿Y? ¡Has perdido la patita de cabeza! ¡Sí! ¡Probablemente! ¡Vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Alla no hay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás vacilando? ¡No! ¿Y? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de largarme! ¡Ah, tendría que saltar un coche! ¡Ay, señor! ¡Ah, tendría que saltar un coche! ¡Ah! 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 ¡Estoy bosqueando muchísimo ya! ¡Ah! 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 como esa increíble, está el móvil sonando muchísimo por el gran directo de esta noche, señores va a ser épico bueno, cuando veis este vídeo ya no te ve espero que os guste cuando veáis este vídeo ya habréis visto el gran la gran batalla espero que os haya gustado, ya sabéis que un buen like nunca cuesta nada uff cabrón desgraciado cago en tu puta madre chicos, se ha entrado aquí el puto cuñado y me quedo diciendo, que hace este desgraciado aquí señores, ahí está mi cuñado está por ahí, dando brinco ¿qué te pasa? mucho mejor que bien encontramos libertalia libertalia te llevas a los dos, ¿no? vale, cuéntame cierrame la puerta ahora te llamo según cuenta la historia el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piadas que entran, te asustan, hijo puta ¿qué tal cabrón por ahí? ¡saluda Lombardía! y lo guardaban todo junto en un edificio común vale bueno, vamos a ver así que ¿dónde está ese santuario pirata comunista? justo aquí en esa isla al noroeste de Kings Bay ¿y Rafe tiene una copia de esto? para cuando se dé cuenta ya estaremos camino de libertalia te lo aseguro ese tesoro es tan real como... ¿qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? parece que te has desviado un poco Elena, esto no es lo que parece no me digas porque lo que parece es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad apostaría a que no sois los únicos vale, bueno tal vez si sea lo que parece pero pero puedo explicarlo te va a sonar a locura prueba para empezar este es Sam Sam Drake mi hermano hola lo siento yo yo creía que había muerto en una cárcel panameña pero es evidente que no fue así ha estado encerrado 15 años por mi culpa y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery pero la buena noticia es que lo hemos encontrado está en una isla cerca de la costa vale, cállate ¿hubo siquiera un trabajo en Malasia? pues no genial espera Elena no te entiendo quería contártelo sabes déjalo no, sí quería pero cómo hacerlo no sé contándomelo tenía que protegerte vaya parida Nate no tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez sabía que reaccionarías así ¿cómo reaccionarías tú? me mentiste durante semanas si te hubieran matado yo ni siquiera me habría enterado ¿y ahora me sales con un hermano? ¿quién eres? vamos soy yo soy yo esta vez es distinto Dios mío tengo que salvarlo ni siquiera me interesa el tesoro ¿y la expresión que tenías al entrar? si has terminado de mentirme deberías dejar de mentirte a ti mismo voy a coger un avión haz lo que tengas que hacer toma ya ese duerme calentito durante días si es que vuelve ¿qué es otra? eh ¿qué estás haciendo? ve con ella no hemos acabado aquí pues quizá deberíamos ¿qué dices? que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam ¿cómo cuál? como a darle otra identidad lo lo escondemos en alguna parte ha estado 15 años encerrado no se va a esconder vale bueno tú ve con tu mujer Sam y yo iremos a Libertalia ¿sin mí? venga harás que os maten a los dos ¿ah sí? oye tío que fe tiene el cabrón chico llevo haciendo esto más de media vida yo creo que podría ocuparme oye ¿quieres ser de ayuda Sullivan? ve y vigílala lo que tú digas chica movida eh tu hermanito tú movidón necesites ya está haz las manitas al carajo viento en popa toda vela y hasta luego señores ¿qué os parece? cojonudo en el mar pues hasta aquí lo dejamos hasta aquí otra vez más la verdad que este ha sido más largo me ha jodido mucho porque he tenido muchos errores y me ha sentado un poquito y me ha jodido un poquillo más pero la verdad que bien la verdad que estoy contentillo y bueno listos chicos la verdad que ha sido un placer ya sabéis que si queréis más vídeos como este es un buen like ¿vale? que es lo mínimo y bueno ya sabéis chicos que nos vemos muy 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 pronto en el canal un saludo un abrazo nos vemos en el próximo vídeo chao chao